Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un orgullo tener hoy una de las grandes figuras no de Argentina, del mundo. Ricardo Enrique Boschini. Don Ricardo, muchísimas gracias por estar en la entrevista. Muy buenas tardes para toda la gente de México, el gusto de poder saludar. Don Ricardo, ¿usted nace en qué parte de Argentina? Yo nací en Zárate, provincia de Buenos Aires, a 90 kilómetros de la capital federal. ¿Y cómo fue nada más? Estamos hablando de un ídolo importantísimo del mundo del fútbol y bueno, todo el mundo es evidente que mitifica. ¿Cómo fue ese niño de carne y hueso, ese adolescente? ¿Cómo fue su entorno familiar que después lo llevó con esos valores y esa fortaleza mental a ser un superestrella, un jugador top en el mundo? Bueno, yo nací en una familia humilde, donde éramos nueve hermanos, siete varones y dos mujeres y mi padre era un trabajador ahí que estaba en fábricas que había en la ciudad donde yo nací y mi mamá ama de casa y bueno, todos nos criamos en esa misma casa y tuve la suerte de empezar a jugar al fútbol de muy chico, desde los seis, siete años ya jugaba ahí en los potreros que había en la ciudad, en el barrio y después jugué en los babi fútbol, jugué en el club Belgrano de Zárate, de la liga ahí de Zárate junto a mis dos hermanos mayores y bueno, después de ahí, fui a Independiente de Avellaneda cuando tenía quince años. Antes de entrar a lo que hizo la Independiente, digo, un esbozo impresionante, ganar ocho veces el campeonato con Independiente en América, ser un hombre a nivel equipo, ganar cuatro libertadores, nada más estamos hablando de cuatro copas libertadores, tres copas interamericanas, dos copas intercontinentales, dos campeonatos de Primera División en Argentina. ¿Cómo se puede lograr eso, don Ricardo? Es impresionante. Bueno, tuve la suerte de agarrar una época de Independiente de la mejor, que fue desde el año 72 que debuté hasta el 91 que terminé mi carrera. Tuve 20 años en ese club y teníamos grandes jugadores, grandes planteles, Independiente, en mi época fue uno de los mejores equipos no solo de Argentina, sino de Sudamérica y del mundo, porque podíamos enfrentar a cualquier rival de cualquier parte del mundo, jugarle de igual a igual. Le hemos ganado a Juventus en Roma, le ganamos a Liverpool en Japón, cuando ganamos las dos copas intercontinentales. Y bueno, en las cuatro copas libertadores, le ganamos a equipos brasileros, equipos uruguayos, equipos chilenos, paraguayos, peruanos, equipos muy fuertes. Y bueno, tuve también la suerte de estar en el Mundial de México 86, junto a Diego, ahí donde hizo su mejor Mundial. Jugué un rato en una semifinal con Bélgica y pude lograr también tener la medalla de oro de semifinal. Si yo le pregunto a Ricardo Bocchini, entre tantos logros difíciles, ¿cuál sería el que seleccionaría como el logro más grande de su carrera? Y bueno, el logro más grande creo que para todo jugador es estar con su selección, participar de un Mundial primero y después ganarlo, como yo tuve la suerte de ganarlo. A pesar de, bueno, que no participé tanto en ese Mundial porque, bueno, el equipo ganaba, ganaba y jugaba muy bien y Bilardo ya tenía su equipo que no podía hacer muchos cambios. Igualmente me puso en un partido 15 minutos en una semifinal con Bélgica. Yo había estado con Bilardo siendo titulado de la selección años anteriores, jugando giras, partidos amistosos. Pero bueno, llegó el Mundial y Bilardo decidió poner a otros muchachos, compañeros, que lo hicieron muy bien. Por eso ganamos la Copa del Mundo. Y yo creo que ese es el título más importante porque cuando uno gana un título con un club, festejan los hinchas de ese club. Pero cuando lo gana con la selección argentina, festejan de todos los clubes. Si México fuera campeón del mundo, festejarían lo de la América, lo del Club Azul, lo de Puma, lo de Guadalajara, de todo el país, festejarían. En cambio, cuando seré campeón de un equipo local, festejan nada más que los hinchas de ese club, ¿no? No, y que en México festejamos porque ganó Argentina, que son nuestros hermanos sudamericanos. Yo en lo personal tengo una gran empatía. Me toca viajar como presidente de la Academia Americana de Derecho ya con magistrados de la Corte, que les mando un saludo a Horacio Rosati, a Ricardo Lorenzetti, y hay un gran cariño y hay una empatía impresionante. Pero fíjense, don Ricardo, la humildad que usted tiene que lo hace más grande. Ser un crack, y es un crack como ser humano. Nada más, toda la comunidad internacional se abocó y quisieron mandarle mensajes. Antonio Elzamendi, uruguayo, mundialista en México, 86 e Italia, 90. Simplemente, Ricardo Boschini, un crack. Joao Justino Amaral, de Brasil, mundialista en 1972, uno de los mejores jugadores contra los que jugué en mi carrera. Tenía una técnica impresionante. Enrique David Borja García, jugador emblemático de América y de Pumas, mexicano, mundialista en Inglaterra, 66 y México, 70. Ha sido una de las grandes figuras argentinas y del mundo, tanto en la selección como que, tanto así que fue campeón del mundo en el 86, una figura ejemplar, un ídolo, de ídolo a ídolo. Carlos Humberto Caselli Garrido, Carlos Caselli, mundialista en 74 y 82, gran ídolo chileno que le mandamos un abrazo, falleció su esposa. Fue un jugador de gran técnica, con una visión impresionante, mediocampista, con gran llegada y gol. Hugo Enrique Kisevinders, seleccionado paraguayo, extraordinario jugador. Simplemente fue un jugador extraordinario, un fenómeno y era el cerebro del independiente. En una época en que el equipo no le ganaba a nadie, era tranquilo y humilde, discreto en su proceder. Jorge Orlando Antonio Mortero Aravena, chileno, seleccionado, uno de los hombres que más goles de tiro libre ha hecho en la historia. Simplemente, fantasía, Bochini. Omar Palma, que fue su compañero argentino, extraordinario jugador, un jugador finísimo. Entraba a la cancha y no se ensuciaba, porque tenía talento para jugar, pero también para evadir golpes. Increíblemente, nunca le podían dar una patada, una inteligencia fuera de serie. Gustavo II Moscoso, mundialista en el 82. Un virtuoso, talento, creatividad, profundidad, un rey del medio campo. El Diablo Echeverry, Marco Antonio Diablo Echeverry, el mejor jugador de todos los tiempos de Bolivia, mundialista en 1990 y Coriaca Fon 2002. Un gran jugador, histórico, un verdadero ganador, comparado muchas veces con Diego Armando Maradona. Oscar Raúl Bier, la fuente, chileno, mundialista en el 82. Uno de los mejores porteros e históricos. Borgi me dijo lo mejor que he visto. Luis Enrique Flores Ocaranza, uno de los jugadores más finos que ha dado México, mundialista en México, 86. Hablar del señor Ricardo Bochini es hablar de palabras mayores. Por su trascendencia, fue catalogado el maestro de Maradona. Cristóbal Ortega, uno de los mejores, de los jugadores más importantes en México, mundialista, 78 y 86. Un extraordinario jugador. Roberto Da Silva, que lo enfrentó, fue jugador de Santos, compañero de Peré. Fue extraordinario, me tocó enfrentarlo. En 16 años de trayectoria, lo mejor que me tocó. Franco Navarro, de Perú, gran goleador. Uno de los mejores centros de la Andrés que ha tenido Perú. Uno de los jugadores más talentosos con los que me tocó jugar en mi vida deportiva. Ídolo máximo de independiente. Un crack. Un fuera de serie. Fíjese todos y todos los que quisieron participar y decir quién es Ricardo Enrique Bochini. La humildad que usted tiene, que me eriza a piel. Todo lo que logró. Copas Libertadores, Intercontinentales. Era el independiente del club más grande en esa época. Y en la selección, para mí, qué bueno que fue campeón argentina. Pero ya me imagino el lucimiento con una superestrella como Ricardo Enrique Bochini. Qué maravilla que sea el ser humano que es don Ricardo Bochini. ¿Qué siente de que toda la comunidad de jugadores de toda Sudamérica se expresan así de usted, don Ricardo Bochini? Bueno, agradecerle a todos los jugadores que se expresaron. Porque la verdad que cuando habla un colega o un jugador que haya enfrentado, ellos saben lo que es el fútbol, lo que uno ha hecho dentro de una cancha. Y ellos también fueron grandes jugadores y que venga un elogio de ellos es muy lindo para mí. Don Ricardo Bochini, si yo le pregunto, ya me dijo usted un mundial que es importantísimo. Porque es a nivel club, festeja a toda una nación, todo un país. Es una emoción diferente. Y si yo le dijera a nivel club de tantos logros que tuvo con el independiente de Avellaneda. Y le dijera cuál fue su mejor momento, el momento más feliz en su vida a nivel club. ¿Cuál se engalaría, don Ricardo? Fueron varios, varios. Porque como tuve la suerte de ganar varios títulos. El primero fue cuando gané la Copa Libertadores en Uruguay. En un partido de empate con Colo Colo. Que fue mi primer partido que jugué en la Libertadores. Después, al mismo año, hice el gol contra el Juventus en Italia. Ganamos la Copa Intercontinental. Y ahí uno ya empezó a ser conocido no solo acá en Sudamérica, sino en Europa. Y también las otras Copas Libertadores que gané en el 74, 75 y 84. Que fueron copas muy difíciles, pero que jugamos bien y la pudimos ganar. Lo mismo que la Copa que ganamos contra el Liverpool en Tokio. Después de la guerra de la Malvinas, que había sido en el 82. Y nosotros jugamos con el Liverpool en el 84. El primer partido que se jugó entre la Argentina y los ingleses después de la Malvinas. Y también un partido memorable para mí. Fue uno que ganamos en Córdoba una final de un campeonato nacional con ocho jugadores. Nos habían expulsado tres jugadores. Quedamos con siete en el campo de juego. Más el arquero, ocho. Contra once jugadores de talleres. Y perdíamos dos a uno. Y yo hice el gol del empate. Y con ese empate ganamos un título que la gente de Independiente, a pesar de que pasaron muchos años, siempre lo recuerda. Y bueno, todos esos títulos, uno no sabe cuál es mejor que otro. Porque ganar títulos es muy difícil. Como está pasando ahora Independiente, que hace muchos años que la Copa Libertadores fue esa última que ganó el club. Y la Copa Intercontinental lo mismo. Y hace mucho que tampoco gano un campeonato local. Entonces, la gente Independiente, a mí siempre me brinda todo su cariño, su recuerdo. Porque lo que ganamos nosotros en esa época fue muchísimo. Y ahora le cuesta mucho al club ganar lo que se pudo ganar en ese momento. Se valora más lo que se logró, don Ricardo. Oye, don Ricardo, usted fue un gran ídolo sudamericano con una sola camiseta. ¿Cómo mantenerse tanto tiempo en un club? ¿Cómo seguir? Porque evidentemente usted, ¿cuántos equipos lo podrían haber querido de todo el mundo? Y haberse mantenido con ese amor que tenía y dándoles triunfos al Independiente, ¿cómo se logra? Identidad, convicción, que no haya tentaciones. Platíquenos un poco eso. Y era otra época también, ¿no? Una época donde los jugadores se quedaban mucho en los clubes que empezaban a jugar desde chicos. Yo empecé en la división inferior Independiente. Como le dije, a los 15 años y a los 18 años debuté en primera y me quedé toda mi carrera porque Independiente era muy grande. Siempre jugábamos copas, siempre peleábamos los campeonatos. Yo quería estar acá en Argentina para estar cerca de la selección porque venía el Mundial del 78 que organizó Argentina. Yo con Menotti estuve casi cuatro años como titular. Desde el año 74 que él se hizo cargo hasta el 77. Bueno, después quedé afuera por decisiones técnicas de él, que llegó a otros jugadores. Pero mi idea siempre era poder jugar en la selección, poder haber jugado ese Mundial, que estuve muy cerca de jugarlo. Después en el 82 me lesioné y en el 86 pude estar con Bilardo, que fue el único que me llevó a llegar a un Mundial porque con Menotti pensé que iba a estar y no se dio así. Se critican a veces en México y en otros países a los seleccionadores que no llevan a jugadores. Yo no puedo entender que no llevan a Ricardo Bochini y no puedo entender que no juegue Ricardo Bochini de titular. Pero esa mentalidad maravillosa en proponer y en estar por encima el conjunto y en este caso su país, la selección de Argentina es maravillosa su visión. Don Ricardo, ¿qué le dijo Diego Armando Maradona en el partido contra Bélgica en México 86 cuando ingresan? Porque hay varias versiones, ¿no? Una que le dice dibuje maestro, otra que le dice maestro, lo estábamos esperando. ¿Qué fue realmente lo que le dijo en el Estadio Azteca en ese juego contra Bélgica, Diego Armando? Bueno, lo que usted dijo ahí que entre que me estaba esperando que él siempre había dicho que yo era su ídolo desde chico y que estaba esperando ese momento que entrara para jugar un rato con él que para él era como tirar una pared con Dios. Eso sí lo dijo siempre Diego en todos los reportajes que le hacían porque él tenía mucha admiración y me lo había demostrado cuando él jugaba en Argentinos Juniors y yo en Independiente que él pidió ir a cenar una noche con él para que yo le entregara la camiseta, él quería una camiseta mía y se la di. Y bueno, él siempre me invitó a su programa que tenía la noche del domingo y cuando vino con Gignaccia Grima de la Plata como técnico a la cancha independiente él cuando habló aquí para todo el público dijo que la cancha tenía que llevar mi nombre eso a la gente le operaba de hace muchos años y se dio ahora el 5 de diciembre pasado que le agregaron el nombre a Libertadores de América el nombre mío, Ricardo Henrique de Bochini. Ahorita vamos a entrar porque de tantos logros tenemos que resumir si no nos vemos 20 horas. Don Ricardo, dijo Maradona, cuando vi que entraba Bochini me pareció que tocaba el cielo con las manos por eso lo primero que hice fue tirar una pared con él. En ese momento sentí que estaba tirando una pared con Dios eso lo dijo textualmente Diego Armando Maradona y lo vino a decir en México cuando estaba entrenando aquí al equipo de Culiacán siempre lo dijo. La visión de un jugador fuera de serie hacia otro jugador fuera de serie que era su ejemplo, su parámetro, siempre fue su ídolo. Hablamos de lo que se logró aparte de la decencia y la honestidad y la humildad que tiene Ricardo Bochini y don Ricardo, le entregaron un premio a usted a Jennifer Ciesia por ahí en premios ante Atlético y Valencia por esa identidad que tenían por ser galardonados en el premio One Club Woman y Men 2022 precisamente por haber tenido trayectorias exitosas largas profesionales defendiendo un solo equipo que independientemente de la época que a lo mejor hoy es más común por la cuestión de la globalización, de la mercadotecnia pues evidentemente pues se da pero si estar en un club y tener tantos logros como los tuvo usted, impresionante. ¿Qué sintió al recibir ese premio? Que simplemente es un reconocimiento a quien es usted a la manera congruente de actuar y haberle dado tanto al independiente de Avellaneda donde usted es el máximo ídolo. Este premio lo van a entregar ahora el día 7 o 8 de mayo en Bilbao que va a jugar el Valencia con el Bilbao y yo voy a ir a viajar a España faltando tres semanas y bueno, es algo muy importante para mí porque es un premio que lo ha recibido Maldini que jugó en la selección italiana y en el Milan también en el solo equipo también Ryan Heap que jugó en el Manchester United también solamente creo que en ese equipo muchos como 20 años y también estuvo creo que a Totti se lo iban a entregar ahora también a Zermeyer que es un jugador que salió campeón del mundo con Alemania y con el Bayern Múnich y también a Puyol de Barcelona bueno, todos jugadores que hicieron una gran carrera que ganaron muchos títulos y que tuvieron otro club y bueno, de Sudamérica voy a ser el primero ahora el día como dije, 7 o 8 de mayo que me lo van a entregar a mí. El primero qué orgullo, ¿no? para Argentina para nuestra región para nuestra América Latina usted es un orgullo lo admiramos y lo queremos en México de hecho vamos a gestionar se van a hacer galas tenemos que entregarle un premio con la presencia de muchos de los mejores deportistas de América Latina porque usted es un hombre emblemático y es de verdad que ojalá que en México salieran tantos días como usted han salido gente muy valiosa Benjamín Galindo no quiero omitir más pero también usted es un fuera de serie don Ricardo nos avanzó un poquito en el nuevo nombre del estadio de Independiente pasó a llamarse Libertadores de América Ricardo Bochini un acto de justicia que pedía marabona pero que pedía toda la afición que todo mundo de manera congruente y de manera homogénea pedía que tuviera ese nombre por lo que usted representa a la fecha no era el gran ídolo que es para Independiente ¿qué sintió en el momento en que sabe que ese estadio va a llevar el nombre de Ricardo Bochini? Bueno la verdad que fue muy emocionante ya cuando dijeron que le iban a poner mi nombre pero más cuando se hizo ese partido que yo jugué unos minutos en el estadio preliminar del partido de Independiente de San Lorenzo por el campeonato local y toda la gente quitaba mi nombre y me aplaudía y estuvo todo el partido alentándome brindando todo su cariño que ha quitado durante tantos años y la verdad que y ahí una vuelta olímpica a la cancha con toda la gente aplaudiendo y eso creo que a uno lo llena de orgullo y la emoción y son cosas que la vive en ese momento y que es difícil de describirla ¿no? porque bueno ese día realmente me sentí muy muy feliz de que esa cancha que tanto uno había jugado que tantos campeonatos había ganado y que tantas veces uno había pasado momentos hermosos llevar a mi nombre que es algo muy difícil para cualquier jugador Don Brocano ahorita que estamos viendo éxitos y forma de ser usted jugó en un equipo los tiempos son los tiempos pero siempre han pasado jugadores si no pasaban en aquel tiempo Europa pasaban equipos de Sudamérica ¿algunos equipos de Sudamérica lo tentaron para llevarlo a su escuadra? no, no más equipo de Europa yo cuando llegué a la Juventus me hablaron para ver si podía ir a jugar allá a la Juventus pero no había tantos lugares creo que se podía ir uno o dos jugadores nada más después también en Sevilla de España me hablaron para ir a jugar una vez que hice una gira con la selección argentina ahí por por Europa después también hubo así otros clubes brasilero para ir a jugar pero no siempre estaba muy muy cómodo muy feliz acá en Independiente y la recompensa si yo le pregunto al ídolo a la figura al mítico Ricardo Bocchini que armar un cuadro a nivel clubes de los jugadores que fueron sus compañeros en Independiente ¿cómo lo armaría? ¿quién sería su portero? en Independiente el arquero que yo jugué más años y que terminaron muchas copas era de Ángel Santoro Pepe Santoro un arquero extraordinario ¿la defensa cómo la armaría? ¿cómo jugaría? ¿con cuatro defensas? ¿en aquel momento? sí, sí, sí siempre me gustó eso Clauser era un lateral impresionante que jugó en la selección argentina que estuvo en el Mundial de México 86 jugando los primeros partidos por el Clauser Néstor Clauser después estaba Hugo Villaverde un central muy muy bueno que también jugó en la selección argentina Trozo Cero que también creo que estuvo en México jugando a un lado de algún equipo y él es el número 6 y después Pavoni un lateral uruguayo que jugó el Mundial de 74 y 78 creo también un número 3 extraordinario después un 5 Marangoni que también era un jugador muy jugó en Boca independiente Huracán jugó en Inglaterra jugó en la selección argentina también un crack estaba Justi también un compañero campeón del mundo en México 86 y su campeón en la venta Burruy Chaga que también fue compañero mío muchos años que tuvo el Mundial de 86 que hizo el gol de la final del mundo y el tercer gol de Alemania Alemania y bueno y después adelante tenemos a Bertoni también que jugó en Italia en España que fue campeón del mundo con el gol de él también contra Holanda en Argentina y bueno y de 9 tenía a Outes que era un 9 goleador que fue en América en México y que fue Boca que hizo como 100 goles acá en Independiente y lo teníamos muy bien y también con Antonio Samendi que jugó conmigo un puntero espectacular que hizo el gol a la River la Copa del Mundo de Club y la única Copa del Mundo intercontinental que tiene el River es el que hizo el gol a Samendi allá en Japón así que bueno ese sería un equipo ideal para que 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 mi época de jugador don Ricardo usted vivió una época en donde el arbitraje como que daba más concesiones para pegar y si ahora siendo un hombre súper talentoso le debieron tocar marcas muy férreas cuáles fueron las marcas a nivel club a nivel selección más fuertes más férreas que tuvo y bueno sí antes se jugaba más fuerte y no había tanto sacar una amarilla por podían ver los golpes de atrás que no nos amonestaban a los jugadores sí se jugaba muy fuerte pero por suerte yo tuve pocas lesiones una vez fueron algunos desgarros que eso no tiene nada que ver con los golpes y algún golpe en el ovillo que fue un arquero una vez no un jugador de campo sino un arquero y otra vez cuando ya jugué mi último partido que fue contra el estudiante de La Plata que vi como estudiante me lesioné a la rodilla pero realmente tuve la suerte de no tener muchas lesiones pero porque uno estaba bien entrenado rápido podía esquivar los golpes y nunca nunca tuve una lesión así importante no pero pero no era algo extraordinario porque dice el mismo Omar Palma yo no sé cómo salía sin ensuciarse y daba una cátedra y no lo tocaban entonces tenía una agilidad extraordinaria me imagino don Ricardo sí, sí tenía mucha rapidez tanto para llevar la pelota rápido al pie y también para tocar la pelota cuando era el momento justo bueno esas cosas uno la fue mejorando año tras año y siempre había que estar bien preparado físicamente para que lo contrario no llegaran a poder pararlo con golpe don Ricardo Bocchini siempre está en cualquier manejo donde haya aparecido a nivel club y selección si nosotros vemos los mayores ganadores precisamente de Copa Libertadores está Francisco Sá está Bocchini está Bataglia está Bonancieri Oguibarra o sea siempre va a aparecer Ricardo Bocchini si hablamos de los jugadores más emblemáticos por ejemplo don Ricardo Francisco Sá Pavoni y usted fueron los mayores ganadores de Copa Libertadores han sido son a la fecha los máximos ganadores de Copa Libertadores ¿cómo se puede lograr tanta consistencia ahora que vemos qué complejo es ganar una Copa Libertadores hablando de los mejores equipos del continente lo que pasa es que Independiente mantuvo una base de equipo muy buena que cambió a pocos jugadores uno o dos por año y estaban los mejores jugadores de América Independiente porque nosotros cuando ganamos la Copa Libertadores última Independiente contra el gremio Porto Alegre fuimos aplaudidos en Brasil por todo el estadio de gremio cuando ganamos a cero eso es muy difícil lograrlo y además de los 11 jugadores que el arquero era el uruguayo Goyen los otros 10 jugadores todos fueron jugadores de selección argentina todos integraron la selección argentina así que había y cuando salimos campeones esos cuatro años seguidos que ganamos cuatro Copas Libertadores seguidas que fue en el año 72 73, 74 y 75 también eran todos jugadores de selección había jugadores de selección peruana como Percy Roja había jugadores uruguayos como Chivo Pagoni y después los demás jugadores Bertón y yo Palbuena Pancho Sá Zorro López todos jugadores que habían jugado en la selección argentina en algún momento cuando se habla de grandes jugadores de la Copa Libertadores han hecho estadísticas encuestas y demás y se ha aterrizado se habla de Ricardo Bochini de Pelé de Alberto Spencer de Luis Cubillas de Francisco Sá de Ever Almeida de Riquelme de Carlos Tévez de Neymar de Antonio Ávila siempre siempre aparece en cualquier proceso de selección cambian dos, tres, cuatro jugadores pero siempre está Ricardo Bochini ¿cómo aparece Ricardo Bochini siempre? y algunos jugadores por ejemplo cuando estamos hablando de Zico el mismo Maradona y algunos otros se les complicó tener esa constancia a nivel de la Copa Libertadores es un esfuerzo mayúsculo de vida don Ricardo Sí, lo que pasa es que Maradona también jugó mayor parte de su carrera en Europa y yo me quedé acá en Argentina por eso tuve también la posibilidad de ganar todas esas Copas Libertadores y además también de perder muchas Copas en semifinales que tuvimos ahí cerca perdí tres o cuatro semifinales que pudimos haber llegado a a jugar finales más y además que antes era más difícil jugar a Libertadores porque antes jugaban los campeones de cada país nada más y ahora se puede llegar siendo cuarto quinto de un país a jugar la Copa Libertadores pasa acá en Argentina antes nosotros habíamos ganado dos campeonatos locales no, habíamos salido dos veces su campeón habíamos perdido un torneo por un gol y otro por un punto y no pudimos participar de la Copa de Libertadores porque era el campeón nomás que la jugaba va a ser un proceso más complicado de selección iban los mejores Ricardo Bocchini don Ricardo Bocchini ¿cuáles fueron los cinco mejores jugadores que pudo haber enfrentando usted en Copa Libertadores? ¿no en la misma posición en general que se enfrentó en todas estas copas que usted obtuvo tantos logros? sí, no enfrenté más de cinco jugadores enfrenté muchísimos jugadores ¿y el Slec? que no sale bueno pero Borghi fue uno de los que enfrenté que que jugamos en una semifinal de Copa Libertadores con Argentina Junior y él hizo un partido bárbaro después hizo un partido bárbaro en la final del mundo contra el Juventus en Japón con Argentina Junior Borghi fue uno de esos grandes jugadores después Mario Kempe que nos enfrenté contra Rosario Central en una Copa Libertadores que después fue el goleador de 1978 también otro gran jugador jugadores brasileros muy buenos también a línea un 9 10 Europees jugadores todos los equipos de Colo-Colo también había jugadores como Caceli como Valdés también en Uruguay con Morena que nos quedé también en River Play con el Beto Alonso Duque JJ Lope Pasarela Fidiol no, no acá en Sudamérica las Copas Libertadores que nosotros jugábamos estaban los mejores jugadores no solo de Sudamérica sino del mundo porque acá se quedaban los equipos de acá de Sudamérica todos los jugadores hoy todos los mejores jugadores no están en los equipos por eso la Copa Libertadores era muy diferente la de antes de nosotros era la Copa Libertadores muy fuerte con equipos que le podían jugar el que salía campeón de América de los Libertadores le podía jugar a cualquier equipo de Europa igual a igual y hoy no hay mucha diferencia entre un equipo de Europa y uno de Sudamérica se habla de los mejores días de Argentina en la historia y siempre va a aparecer también Ricardo Bochini Ricardo Bochini Diego Maradona Messi aquí en Manecasibori al mismo Riquelme si yo le pregunto a Ricardo Bochini evidentemente con la humildad que tiene no se va a poner ¿quiénes son los mejores días que han habido en Argentina? los 10 máximos creativos los mejores 2-3 creativos que ha encontrado usted en diversas etapas de su vida no, no, para mí los 2 mejores fueron Maradona en su época Messi en esta época de hoy porque fueron a nivel mundial ellos quisieron todo y después acá y después acá Riquelme yo, Alonso estábamos en nivel bastante parejo y y bueno Sibori también fue en otra época que también yo mucho no lo vi jugar pero sé que hizo una campaña extraordinaria en Juventus de Italia y era un jugador extraordinario y y bueno de lo que vi yo de estos jugadores que le nombré Don Ricardo se habla de los mejores jugadores de Argentina y también pasan diferencias en opiniones pero también aparece siempre Maradona Di Stéfano Messi Bocchini este Kempes Batistuta Riquelme Burruchaga Carrizo Rindisi Gatti Zanetti Amadeo Ruggeri aparece una sin número de jugadores extraordinarios para usted quienes son algunos de los mejores jugadores también en la historia de Argentina del fútbol argentino que haya empezado a nivel selección para mí Filiol fue uno de los mejores arquero que hubo Filiol Pasarela fue uno de los mejores centrales que hubo en Argentina Pasarela en el Muerzaí después hubo jugadores bueno como Messi Maradona que están allá arriba Bertoni Kempes también Burruchaga fueron jugadores Kempes ya lo dije extraordinario no Kempes fue goleador del Mundial Bertoni jugó en dos Mundiales haciendo goles Burruchaga lo mismo en dos Mundiales Pasarela casi tres Mundiales tuvo y bueno después hubo muchísimos jugadores pero eso para mí fueron los Canilla mismo también delantero Canilla hubo grandes jugadores acá después después de tantos logros individuales y la Copa Mundial de 1986 podemos hacer un análisis breve de varios de los premios y distinciones que ha tenido a nivel individual futbolista del año en el 83 tercer mejor futbolista sudamericano en el 84 miembro del equipo ideal de la Copa América 89 el diploma al mérito en los premios Conex que son extraordinarios se dan a las figuras en todas las áreas del quehacer humano 90 y miembro del salón de la fama de la asociación de fútbol argentino todos son maravillosos bueno ahora este premio de que el estadio lleve el nombre de Ricardo Borchini todos le debieron haber emocionado hay alguno en especial que por el momento por algún factor haya causado mayor emoción en usted don Ricardo sí sí creo que este el estadio y también uno que a mí me emocionó muchísimo que fue cuando una peña que está en la ciudad de Mar del Plata los hinchas recolectaron bronce por todos lados y hicieron una estatua que está en la peli independiente que es una estatua que también estuvo en un partido fútbol en la cancha que yo fui ahí ese día cuando la presentaron eso fue también una gran emoción pero esto del nombre del estadio creo que fue lo máximo que como dije a un jugador de fútbol le puede pasar porque tener el nombre del estadio que jugó toda su carrera y que ganó tantas cosas eso va a quedar para siempre don Ricardo don Ricardo Bocchini cómo conservar la humildad si verdaderamente es un ídolo una leyenda de la historia del deporte al día hay peñas hay calles hay placas estatuas libros homenajes por doquier y en cantidades industriales de don Ricardo Enrique Bocchini cómo conservar la humildad don Ricardo no yo siempre fui de alguna forma desde chico hasta hoy que ya soy ya de haber dejado de jugar desde hace muchísimos años pero la gente me sigue brindando todo su cariño igualmente como si estuviera jugando porque uno sigue siempre vigente en el hincha porque el hincha nunca se olvida de de lo que uno hizo por este club porque siempre di todo por el club y fue el único que jugué y y saben que uno eh o como muchos eh se fueron se fueron a otros clubes a jugar y yo no yo decidí quedarme acá porque estaba cómodo estaba bien y la gente siempre me me brindaba todo todo el respeto el cariño y me ha sido gritando hasta ahora y eso es lo más lindo que le puede pasar a un jugador ¿no? Y como no brindárselo ya verá cuando venga a México como lo van a recibir la afición mexicana porque se habla mucho del cariño que hay con Brasil pero hay mucho cariño y empatía con Argentina además somos muy parecidos en la forma de hacer en la forma de actuar en el derecho lo somos en la cultura lo somos en el fútbol ojalá fuéramos a ese nivel hay que ser objetivos pero han venido jugadores extraordinarios a jugar fútbol jugadores argentinos y entrenadores de primer nivel don Ricardo ya para ir cerrando hablamos de ese mundial que usted logra también en 1986 una actuación increíble de Argentina un momento espectacular que bueno un equipo de nuestra región nuestro continente queda campeón ¿cuál partido vio más complicado desde la selección de Argentina en el mundial? ¿cuál de todos? ¿ese de Alemania la final? ¿algún otro partido en particular el de Inglaterra? ¿cuál partido le pareció más complicado que fue la piedra más importante que tuvo en el zapato argentina durante el mundial de 86? hubo dos o tres partidos que se complicaron pero Argentina creo que siempre jugó mejor que los rivales fue superior desde el minuto de 0 al 90 siempre Argentina quiso ser protagonista eso fue lo más importante de todo es que Argentina se preparó muy bien estábamos todos muy bien físicamente fue el primer equipo que llegó a México y fue el último que nos fuimos de Alemania y el equipo cualquier jugador que entrara estaba de la misma forma había un grupo muy unido que sigue estando unido hasta ahora que siempre nos vemos y eso fue fundamental para ganar esa Copa del Mundo el rival es difícil bueno los primeros tres partidos Argentina lo pasó bien ya el cuarto partido con Uruguay fue dificilísimo porque Argentina en Puebla ganamos 1 a 0 con el de Pasculi Argentina pudo haber hecho en el primer tiempo un segundo gol no lo hizo se lo anularon le anularon un gol mal y faltando 20 minutos entró Rubén Paz a la cancha y empezó a complicar el partido y casi más sobre la hora no empatan que hubiese sido un empate de ellos a ir a la argue y hubiese complicado el partido después ya creo que a Inglaterra le iba ganando bien 2 a 0 después ellos hicieron el descuento y sobre la hora con la articochea saca un gol sobre la línea de cabeza que fue increíble con la nuca como pudo sacar esa pelota que ya estaba dentro la sacó y pudimos ganar 2 a 1 también en esos minutos se complicó con Bélgica fue el mejor partido de Argentina de todo el mundial 2 a 0 cuando fue Maradona y pudo haber terminado por 3 o 4 a 0 fue el mejor partido de los 7 que jugó Argentina y bueno después la final del mundo que Argentina la ganaba tranquilo 2 a 0 y después con dos centros se le complicó 2 a 2 menos mal que vino el gol rápidamente porque si no hubiera sido también algo complicado don Ricardo Bochini hablando de un 10 de un hombre de talento como usted ¿hubiera podido ser compatible jugar un partido con Maradona y Bochini en la media cancha? Sí, sí jugamos juntos jugamos partidos lo que pasa es que jugamos algunos partidos aislados no es que jugamos mucho juntos porque uno se tiene que entender jugar muchos partidos jugamos jugamos en México en Puebla con la selección mexicana jugamos en Los Ángeles también con la selección mexicana dos partidos que empatamos los dos 1 a 1 y también jugó Borgui con nosotros los tres jugamos juntos pero no había tiempo de entrenar de jugar partidos seguidos porque uno cuando tiene por más talento que tenga hay que jugar partidos seguidos porque puede agarrar un momento que uno no está bien del todo físicamente y por ahí toca jugar esos partidos pero cuando uno juega muchísimos partidos ahí es donde sí, sí podía haber jugado tranquilamente y hemos jugado algunos partidos muy buenos con tío Don Ricardo Bocchini ¿Usted cómo ve ahora estas eliminaciones? Ya cerrando un nombre tan fino un jugador extraordinario fuera de serie hoy un ídolo no lo máximo ídolo de Maradona como lo han aclarado mil veces de miles y millones de personas ¿Cómo ve este mundial que está en puerta que en el grupo toca complicado México Polonia por ejemplo para pelear Argentina Polonia y México ¿Cómo ve realmente la lectura con la honestidad que le caracteriza hoy en día viendo lo que han hecho y cómo juegan ¿Cómo ve ese grupo? Sí, ese grupo yo lo veo con los tres equipos México Polonia y Argentina peleando por dos lugares y bueno después pasar el que pase ahí después le va a tocar difícil porque después vienen los equipos europeos más fuertes y ahí ya ahí uno tiene que ver con quién le toca si pasan porque los mundiales es muy corto es un mes que dura es un partido puede uno jugar mejor que el otro pero tener un poco más de suerte pasó un montón de veces en los mundiales así que uno no puede nunca predecir lo que lo que sí que los candidatos para mí siempre son los equipos más fuertes de Europa y los más fuertes acá de Sudamérica como puede ser Argentina y Brasil y Argentina y Alemania y Inglaterra Francia Francia de los candidatos y Francia de España y Bélgica también pero después ahí va cuestión de suerte cómo vaya cómo quien se vaya eliminando cómo van los grupos la zona que le toca jugar a uno a otro Argentina en el 90 llegó a la final pero el partido contra Brasil pudo haber perdido por dos o tres goles de diferencia y tuvo mucha suerte y hizo ese volcanilla pero después pasó por penales contra Yugoslavia por penales con Italia fue yéndose allí y llegó a la final a veces aparte de tener un buen equipo hay que tener un poco de suerte bueno ya esta voz calificada ese talento esa claridad de mente don Ricardo Bochini siendo usted un ídolo un referente ¿quiénes son para usted los cinco mejores jugadores que ha visto en la historia del fútbol? Pelé Maradona Cristiano Ronaldo ¿cómo los clasificaría? ¿cómo los ubicaría? porque es una voz autorizada Pelé para mí fue uno de los jugadores más completos porque saltaba cabeceaba le pegaba la pelota con las dos piernas le pegaba empatada impresionante y seguía jugó los 17 años ganó un mundial haciendo cinco goles que nadie lo va a hacer a eso ganó tres mundiales no, Pelé después para mí Maradona y Messi lo siguen y después puede ser Kreis Wagenbauer y Stefano esos son los jugadores que para mí a nivel mundial Ricardo Bochini obviamente es un ejemplo de vida ¿podría decirnos un poquito su familia su esposa sus hijos quién es su esposa cuántos hijos tiene cómo se formó esa familia con un hombre tan inteligente y tan humilde de verdad? yo tengo dos hijos de 13 y 21 años Simón Bochini Manuel el otro y ahora estoy viviendo mi señora Silvana Tarantino y yo estoy con ella hace 10 años y bueno estoy separado de mi mujer pero ahora estoy con mi señora Silvana como le dije y estoy muy bien muy feliz de poder estar acá en mi casa estoy hablando ahora y disfrutando también de los amigos que también es algo muy lindo y de mis hijos también que bonito don Ricardo pues muchísimas gracias fíjese que quisiera aprovechar mandar un saludo a Argentina como se lo dije me ha dado grandes amigos el presidente de la corte suprema gracias a Rosati su gran amigo Ricardo Lorencetti iba a estar conmigo la siguiente semana el magistrado pero quiero que me haga el favor de mandarle un saludo a un gran amigo que es el secretario de la corte suprema de Argentina que lo admira muchísimo que es uno de sus grandes ídolos Néstor Caferata que acaba de fallecer su madre la semana pasada y quisiera pedirle un saludo para Néstor Caferata por favor don Ricardo Enrique Bocchini bueno mandarle un saludo especial este momento tan difícil para él y bueno ojalá algún día lo podamos conocer personalmente ya que ahora me entero que es fanático de Independiente de Rojo y admirador mío así que bueno ojalá pueda en algún momento poder estar personalmente con él ojalá ojalá don Ricardo pero quien no es admirador de usted no nada más del Independiente cualquiera que vea el fútbol y que vea el fútbol es admirador de un hombre que hacía magia fíjese los comentarios mago crack espectacular o sea yo sé que a veces como que lo abruma pero quien no va a admirar y además agregando que sabía trabajar en equipo que nunca se queja de nada que siempre agradece a Dios que ve por el equipo que ve por su país o sea tiene una visión de equipo que pocos tienen generalmente los superestrellas tienden a ser individualistas es una realidad en cualquier área y usted no por eso le digo como compaginó tanto talento muchas veces tantos tantos alabanzas tantos alabos personales y tanta humildad o sea se me hace muy complicado bueno bueno yo creo que uno por más que haya sido un jugador conocido o famoso acá en el país siempre tiene que ser la misma persona porque creo que la humildad es muy importante para todo y uno lo pudo lograr porque siempre me ha dado así también que es de la misma forma que es uno y bueno y jugar en equipo creo que es lo fundamental para en cualquier actividad porque uno solo no puede hacer nada yo mismo lo dije muchas veces cuando me preguntaron Maradona fue importantísimo para Argentina en el mundial fue el mejor jugador de ese mundial pero estuvo rodeado de grandes jugadores que si no hubiese tenido ese equipo no sé si él podía hacer lo que hizo y uno depende del otro Maradona si el equipo no hubiese tenido Maradona también no sé si hubiese salido campeón del mundo pero si Maradona no hubiese tenido ese equipo tampoco Argentina hubiese salido campeón del mundo sabemos que Maradona su ídolo era Ricardo Enrique Boscini pero quién era o quién es el ídolo en su momento cuando era chico quién era su gran ídolo su parteagua su ejemplo a seguir en el fútbol de Ricardo Enrique Boscini a mí siempre me gustaron los números 10 jugadores creativos me gustaba mucho acá en Argentina Hermindo Negra un jugador de River Plate Ángel Clemente Rojas un jugador de Boca en el mundo me gustaba Pelé y así en la selección peruana me gustó mucho Teofiro Cubilla que también era un jugador extraordinario esa característica del juego los números 10 que es que embetean para adelante que buscan el arco que buscan siempre no jugar mucho para atrás para los costados como pasa muchas veces hoy en día que hablan de la posición de la pelota y dan todos pases para atrás para un costado y a mí lo que me gustaba era buscar en la profundidad ir para adelante a tratar de llegar al arco rival lo más rápido posible a tratar de llegar al gol y poder concretarlo con el pase milimétrico don Ricardo Bocchini ¿quién le tocó conocer de los jugadores mexicanos que han destacado? ¿de quién se acuerda? bueno yo jugué contra Tomás Boy con Negrete acaba de morir Tomás Boy bueno Negrete también un zurdo que jugaba muy bien en México pegaba muy bien de zurdo a la pelota y dos un jugador y eso jugaba en la época mía después de que vi el bueno el que fue en Barcelona también Rafa Márquez Ana Barcelona España muy mejor Rafa Márquez Hernández ya he visto Hernández también un 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 jugador que jugó acá en Boca también también muy México también muy buenos jugadores y Bo Sánchez el goleador más grande que tuvo México el globo para Madrid sí goleador don Ricardo pues vamos a cerrar un saludo nos están viendo en toda América Latina pero quiero un saludo a toda la ahora sí que toda la comunidad futbolera de América Latina pero un saludo muy especial a la afición mexicana que lo recuerda también con afecto y que de verdad se les quiere mucho y se festejó mucho que Argentina haya sido campeón del mundo en nuestro país en 1986 bueno bueno un saludo muy grande desearle suerte a a todo el fútbol mexicano que es un fútbol que ahora siempre lo veo por televisión que lo pasan acá en Argentina muy competitivo y un fútbol donde hay equipos que ahora han llegado a jugar de igual a igual hace un poco en Europa en la copa esta de campeones en las mundiales de clubes y bueno y la selección siempre con Argentina hizo grandes partidos y siempre bueno ojalá que le toque pasar a Argentina y México en ese enfrentamiento que va a haber con Polonia y el equipo creo que es Arabia pues bueno hoy despedimos de verdad estamos muy contentos a una leyenda histórica del deporte a un jugador excepcional que logró cuatro copas este libertadores intercontinentales a nivel de clubes este bueno logró todo campeón del mundo en 1986 un crack uno de los mejores días en la historia no nada más de Argentina sino de América Latina un fuera de serie don Ricardo Enrique Bochini don Ricardo ha sido un deleite un privilegio tenerlo en la entrevista hemos tenido figuras de todo el mundo iba a estar en unos días también hierro este ya ya estuvieron muchos que no queremos dejar de mencionar me mencionaron unos porque luego los excluimos tácitamente entonces no queremos pero han pasado figuras de todas las elecciones de América Latina ya han empezado a pasar europeos y vienen africanos pero tenerlo hoy también a usted ha sido un verdadero platillazo tener a don Ricardo enrique Bochini fuera de serie un 10 emblemático un histórico del fútbol latinoamericano muchas gracias don Ricardo no muchas gracias a ustedes y bueno agradecerle por esta entrevista y también mandar un saludo muy grande a mi compañero amigo Antonio Alzamendi Antonio Alzamendi jugadorazo también oiga don Ricardo cuáles fueron los delanteros a los que más entendían ese pase y lo hacían gol porque usted también metió más de 100 goles fue un goleador también fue un hombre que era distribuidor un cerebro un ingeniero un arquitecto este de verdad era un hombre un pensador del medio campo pero era un matón también metió más de 100 goles don Ricardo Bochini pero quienes fueron los delanteros que más canalizaban los pases perfectos milimétricos que ponía Ricardo Enrique Bochini en sus equipos no fueron varios jugadores el primero que me entendí fue Bertoni que fue 4 o 5 años después se fue para Europa hicimos goles de toda la forma después con Oute también y después con Alzamendi Alfaro Moreno esos jugadores que uno ya de memoria sabía ponerle la pelota y eran jugadores que definían muy bien Aquí vino Norberto Outes a la América y reventó de goles me imagino teniendo ahí en la media cancha Ricardo Bochini y viera cuánto se hubiera hecho Norberto Outes que eran jugadores hizo más de 100 goles acá en Independiente en México que si hubiera venido Ricardo Bochini un ratito para disfrutarlo y bueno hubiese sido lindo sí porque cada vez que fui a México fui a jugar a Guadalajara fui a jugar a Puebla a Quisirito la verdad que la gente es muy fanática también del fútbol y me gusta mucho también el país México es un lugar muy lindo que he ido de vacaciones también así que hubiese sido lindo haber ido a jugar pero bueno me quedé acá en un club donde también tenía todo el apoyo que había hecho historia pues bueno hoy despedimos la entrevista con Ricardo Enrique Bochini una verdadera leyenda de la historia del deporte no nada más del fútbol el ídolo máximo del independiente de Avellaneda campeón del mundo en México 1986 y nada más como colofón simple y sencillamente me quedo con esa frase de Diego Armando Maradona mi gran ídolo el gran ídolo de Diego Armando Maradona imagínense el ejemplo de Maradona quien es Ricardo Enrique Bochini muchas gracias don Ricardo un privilegio nos vemos en la siguiente entrevista y hoy ha sido un deleite tener a esta figura del deporte internacional Ricardo Enrique Bochini gracias